¿Quién es usted para m*** a esas pobres criaturas que van y se toman una foto con usted tan m*** grosso? Por todo internet está circulando un muy polémico video donde podemos ver al cantante de Regional Mexicano, Lalo Mora, tocándole el pecho a una fanática. Los señalamientos para el intérprete no tardaron ni un segundo. ¿Quién es usted para que haga eso con todas las damas, las m***, las agarre, les meta mano? Y fue ahora Carmen Salinas quien no pudo ocultar su indignación y se fue con todo en contra de Lalo Mora. A través de una pequeña entrevista Carmen Salinas le dijo literalmente que él era una basura. Carmen Salinas dijo que en estas cosas ella nunca opina, pero que ahora sí ella no podía quedarse callada porque sí le dio mucho sentimiento. Ver como a una muchachita. Este señor le estaba metiendo la mano. Ahora sí voy a opinar, fíjese, no opino, pero sí opino ahora porque me dio mucho coraje. En esta ocasión ella dijo que quería opinar y decirle de frente a Lalo Mora. Todo lo que ella opinaba porque es mamá y es abuela. Carmen dijo que al tener seis nietas no se quería ni imaginar. ¿Qué pasaría si una persona como Lalo Mora llegase a meterle la mano? Una muchachita que le metiera la mano en el c***. ¿Quién es usted c*** chino grosso? Incluso la actriz dijo que ella jamás había conocido a uno de sus compañeros cantantes, actores o figuras del espectáculo, que hicieran acciones similares con sus fanáticas y seguidoras. Carmen Salinas dejó muy en claro que este tipo de acciones y actitudes no se pueden pasar por alto, por lo que continuó enviándole todo su sentir al intérprete con fuertes señalamientos. Por último, Carmelita Salinas le quiso dar a entender a esta muchachita, que en verdad debería de tomar acciones legales en contra del cantante. Acerca de esto, ella finalizó diciendo Este video es una prueba para que se le quite lo p***che m*** que es el viejo este. Sean peras o sean manzanas, el cantante de Regional Mexicana está metido en un contratiempo bastante grande y se encuentra en medio de la polémica. Él no ha hecho ninguna declaración ni ha ofrecido disculpas. Sin embargo, su hija Aurora Mora rompió el silencio admitiendo el error de su padre. A través de una pequeña entrevista con Multimedios, Aurora comentó ¿Pero qué hacemos? Yo lo sé, no hay palabras, o sea, sí la c***ó, pero pues qué, ni modo. Finalmente, generando muchísima más polémica, la hija del intérprete destacó que a estas alturas sus seguidoras ya saben a la perfección cómo es su papá, que por tal motivo ellas con anterioridad deberían de tomar las medidas necesarias para no pasar por este tipo de incidentes, como si toda la responsabilidad hubiese sido de la joven y no del cantante. Con sus propias palabras, finalizando su entrevista, Aurora dijo La muchacha le anda dando ahí que el teléfono, que esto, que lo otro. O sea, sí la vi medio molestilla. Pero pues pa' qué se arriman si ya lo conocen. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.